qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de canal jd barba en este vídeo vamos a analizar un poquito empecé a usar aliexpress luego de tener un día tenía problemas no podía usar ninguna tarjeta nada no hubo forma mercado pago no entendí cómo usarlo finalmente con una tarjeta pude hacer la compra de este producto disyuntor es una compra para ver realmente ustedes saben que acá un diferencial el más barato a ver el más barato que podemos conseguir vamos a usar como referencia a mercadolibre bueno que estamos en la página de mercadolibre y pusimos disyuntor diferencial nos aparece está por más relevante de una de 6487 marca este buena marca no sé si está hecho en china que miren los grises de estos de simens que yo cambié varios cambió unos cuantos porque se sensibilizan se disparan solos aunque los desconectes viste de la salida sin carga si hay un ruido fuerte en el ambiente o por ejemplo en el piso de arriba corren chicos y vibran un poquito de las paredes se dispara es claramente un signo de que está como sensibilizar el mecanismo se desengancha así porque el mecanismo está enganchado esperando recibir un impulso mecánico que el indicado por la falla para abrirse rápidamente y bueno cuando tienen problemas así después tenés el geluz el ave como siempre 15 mil pesos abril del 2023 porque estamos en argentina ustedes saben menor precio a ver qué es menor precio 5.400 interelec problema interlec creo que no es normalizado no sé por ahí me equivoco es por ahí si es normalizado déjenme ver no tiene ningún indicativo de que sea normalizado al menos el enfrente bien este es un problema no se compra algo no normalizado porque ya que no está bajo que puede no estar bajo normas al menos si está normalizado y tiene un sello la seguridad que puede ser trucha también o puede fallar pero que el producto es teóricamente estaría normalizado acá pasamos no sé qué hace esta termo magnética porque estamos buscando bueno acá bien los precios sin embargo habíamos encontrado este dije más si lo voy a comprar como prueba de la marca earu está en aliexpress después me entusiasmé y compré esto son las termo magnéticas que ocupan un módulo y sólo tiene un polo protegido pero cortan los dos polos ahora esto no está normalizado acá en argentina yo pregunto si conocen la marca aero ya que les digo que la verdad vi varias van muchos productos de esta marca ahora les voy a mostrar uno que no pude comprar también ponemos a aero aero unión si sound a ver es un montón de cosas menos menos algo de electricidad esto ya es medio sospechoso ponemos aero electric a ver que sale aero electric coche eléctrico bicicleta aero sistema audio no aparece nada aero electric aure electric aero es no no aura aero aero perdón hay esta dislexia esta dislexia aero ahí estamos a aero aero electric tienda eléctrica aliexpress no estoy vacina es que tiene un montón de cosas en torno automático inteligente la tienda aero electric aero electric smart home tienen una banda de cosas es una marca una marca que en china debe hacer fabricar sus productos por otros fabricantes vieron como lo mismo que pasa acá con empresas que como un montón que hay interelec que vauz y ca este y otras que la marca es de fabricar en china y le ponen a marcará bueno los chinos también ponen una marca y distintos fabricantes es así lógico no bueno y lo último que les quería mostrar es otra cosa que había intentado comprar y no pude se compre dos en realidad compré tres esta es la que no pude comprar no no me dijo no hubo caso esto era muy interesante porque acá en argentina casi ni se consigue cuando conseguí sería 100 mil pesos un negocio entre ríos no sé si será porque los traen de uruguay me dijeron y esto no esto no me lo dejó comprar no quise comprar también en aru la misma marca ya que estoy les muestro la compra imposible que en realidad ni la conté porque porque la verdad no puedo creer que esto esté 720 pesos más el envío de dos mil ciento setenta y uno yo no creo que esto me llegue rato percutora un atornillador eléctrico una amoladora inalámbrica yo no creo sinceramente me arriesgué pero es que es demasiado barato ojo por ahí no es barato y también tenés un problema y no te llega pero miren miren esto cómo puede ser que salga 559 pesos esto si es lo que te muestra la foto no es imposible si un destornillador el otro día compré unos destornilladores así salían 600 pesos cada uno una linternita un alicate acá sale miles de pesos por más barato que sea menos de dos mil tres mil pesos no sale no sé yo les digo la verdad estas compras así no nos vamos a ver qué pasa les voy a les voy a después contar qué es lo que va ocurriendo 500 pesos esto dio 500 por inicio aquí era 498 es imposible ni la tijera sale eso el cúter acá sale esto mire tiene alicate el martillo necesito un martillito 498 voy a una ferretería cuánto sale un martillo entonces estas cosas la verdad que me dan para pensar dice 100% de valoración hay que fijarse en las compras estas dicen que hay que fijarse tiene una protección de comprador de 75 garantía de reembolso será cierto no lo sé envío rápido dice que tarda de cuatro días tener 75 si al 64 no te llega y habría que empezar a reclamar yo me hago un recuerdo un recordatorio a partir del día 64 porque no sé si después te cubre si vos no reclamas te devuelven el dinero hay gente que dice que nunca le devolvieron el dinero ven esto esto es imposible como esta roto percutora va a salir 734 pesos y el envío 1394 todo esto te lo van a enviar ni acá ni acá ni acá ni ni un flete de acá después te mandan esto de juguete no sé hay de todo que hay de todo no sé ustedes qué piensan usaron no usaron hay gente que me comentó en el canal que hizo un montón de compras que él siempre le fue re bien hay gente que me dijo que te puede quedar en la aduana por certificación de seguridad eléctrica eso es lo que me comentaron y después que leí yo que te viene algo que no sé que ésta es de juguete que no creme de mentira de juguete que lo que pone en la foto no es claro dice si es de 1000 watts es de 10 watts de juguete que es una pila todo así pero yo la verdad les cuento que estamos a 28 de abril les cuento les cuento en 15 días que teóricamente ahora volvemos al otro producto a los que sí encargado este que dice que llega en a 61 días opa tenía entendido 14 tenía entendido 14 dice que tiene protección a 75 o sea que dos meses o bueno nos vemos en dos meses no sé mientras tanto espero sus comentarios y compraron si tuvieron malas experiencias no pueden ser los precios que hay sinceramente no 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 lo no lo podés crear no no se me pasa que digo no puede ser tan barato no sé si ustedes compraron pregunto pregunto a ustedes que compraron cómo le fue en cuánto llegó si tuvieron un problema si lo pudieron solucionar si perdieron el dinero así que bueno amigos gracias por ver el vídeo espero sus comentarios y nos vemos en el próximo